Sé que lo que voy a decir al final de este vídeo puede que choque un poco con las creencias de algunos músicos, especialmente músicos que hacen música clásica y se dice mucho que la música en general, digamos, es el lenguaje universal con el que se puede expresar muchas otras cosas que no se pueden expresar con las palabras y hasta cierta forma ello es cierto, pero cuando una persona externa que tal vez no estudia música o que nunca tuvo contacto con la música clásica en general le pones a escuchar ello, resulta que para él es algo totalmente diferente y ello es así porque lo tanto los músicos como la gente que no estudia música clásica tienen dos perspectivas totalmente distintas de ver la música y yo entré muy tarde a la música clásica en realidad, yo entré prácticamente a 14 años, sé que existe gente que entró tal vez posiblemente que yo pero existe mucha otra gente que entró tal vez ya con 5 años a la música clásica a tocar algún instrumento o qué sé yo o a escuchar ya música clásica, yo prácticamente desde 13, 14 años comencé a escuchar un poquito y para mí digamos en ese entonces la música clásica era algo así, algo extraño y con el tiempo, ya como digamos comencé a estudiar música, ello ya se hace más fácil puesto que cuando eres músico, digamos la forma en que escuchas la música clásica es totalmente distinta pero el problema que yo veo es que muchas veces como músicos pensamos que vamos a hacer un concierto sí, está todo bien, pero parte del público que va a venir o que queremos que venga en el futuro o sea, gente que en este momento aún está joven y que no conoce de música clásica va a llegar y la primera impresión que va a tener de la música clásica, hablando de forma general es que simplemente no le va a gustar y es que la mayoría de gente está simplemente bombardeada tanto de música popular como de música tradicional la música popular puede ser por ejemplo el jazz, el pop, el rock y todos esos géneros que la mayoría de gente escucha pero la música clásica se ha visto digamos como ya el propio nombre está un poco digamos como música académica o música digamos culta está un poco ya lejos de la realidad palpable digamos hemos llevado a esta música tan lejos que muchas veces la gente, el público que viene en los conciernos no lo puede palpar de una forma digamos tan real incluso me acuerdo de una experiencia en donde alguien cuando hice un concierto en Perú uno de los personas, amigos que iban a venir a ese concierto que nunca habían estado en un concierto de música clásica me preguntaron ¿con qué ropa tengo que venir? y eso es algo que me pregunto que ¿por qué la música clásica ha alejado tanto su nivel? o sea, ha alejado tanto su conexión con el público a tal punto de que la gente la primera vez que va a un concierto se tengan que preguntar ¿con qué ropa tengo que ir? ¿cuándo tengo que aplaudir? o quizá ¿cómo puedo escuchar? ¿cómo puedo entender esta música? y creo que el problema es que estamos viendo de que música clásica el término clásico en ese concepto o un concepto mucho más general significa música que perdura o sea, música que ha permanecido a lo largo del tiempo ya desde la época digamos de Bach, de Mozart y todos ellos hasta hoy en día pero la cuestión es que si no hacemos un cambio ahora mismo esto no va a ser totalmente siempre así y yo sé que esto que voy a decir tal vez choque un poco con tus creencias digamos pero vemos a la música como un arte digamos un arte que lo puede todo, que hace maravillas de cierta forma pero hasta cierto punto debemos dejar este arte un poquito, un momento de lado para poder concentrarnos y ver digamos a futuro la música es también una industria una industria como cualquier otra como la industria automotriz o como cualquier otra industria que existe en el mercado que puede ser a la misma vez un conjunto de empresas prácticamente y es allí, cuando vemos a la música como una industria una industria digamos vertical es donde podemos ver cómo se puede innovar esta vez con esta industria esta industria que en este caso va a ser de arte y yo entiendo perfectamente que muchas veces como músicos decimos ah la música es arte, tiene que llevarse a cabo pero la cuestión es que no todo el mundo necesita música clásica y esto es algo, un concepto que debemos tenerlo muy presente cuando hacemos de verdad, cuando somos músicos cuando queremos hacer música clásica puesto que entre nosotros, entre el grupo que hace música clásica digamos es un arte que necesitamos decirlo por vivir y existe gente obviamente que le gusta la música clásica y necesita de ese arte digamos para que le gusta estar metida en la ópera que le gusta estar metida en conciertos que compra tal vez cartas para un año especialmente aquí en Europa pasa mucho eso creo más que en Sudamérica por ejemplo pero a la misma vez tenemos que pensar que el otro porcentaje del mundo o sea, la mayoría del mundo no necesita escuchar música clásica no necesita en cierta forma de nosotros entonces la pregunta sería ¿qué vamos a hacer para conquistar ese nuevo público? para conquistar, para hacerles ver que ellos podrían necesitar de música si es que ellos lo quieren y creo que ellos se ha visto mucho más reflejado en este último tiempo cuando comenzó la pandemia muchos países, muchos países o sea muchos gobiernos intentaron digamos ayudar mucho a otras digamos a otras empresas tal vez a empresas que tienen que ver con aerolíneas o transportes y mucho menos a la parte de cultura y si lo ves obviamente desde la parte de vista de siendo músico para ti esto es algo digamos o para nosotros mejor dicho es algo que es negativo pero si lo ves desde un punto de vista global tiene un poco de sentido también esto por ejemplo la gente necesita comida para vivir o la gente necesita transporte para desplazarse a sus trabajos por ejemplo pero la gente hasta cierto punto no hablo de todo el mundo pero la gran mayoría del mundo no necesita escuchar todos los días una ópera para poder vivir entonces pienso que nuestro trabajo hoy en día como músicos no solamente es saber tocar bien sino a la misma vez saber vender saber vender un producto en este caso saber vender tu talento y a la misma vez no solamente ver la música como un arte que obviamente lo es, que es natural de ello sino también ver como una industria una industria que tiene que saber desarrollarse que tiene que encontrar un nuevo camino que tiene que encontrar un nuevo público la misma vez porque sea cual sea el arte ya sea música, danza o tal vez teatro, ópera o música en general vivir del arte es un salto al vacío y hoy en día como ya te lo dije anteriormente poder tocar bien un instrumento simplemente ya no es suficiente y creo que el conocimiento está hecho para compartirse y lo poco que sea me gustaría compartirlo con ustedes de tal forma que podamos ver juntos fuera de la caja ver estas nuevas expectativas que nos da la música en los siguientes años que va a ir desarrollándose a lo largo de estos 10, 20 años que vienen porque yo sé que muchos de nosotros aún estamos jóvenes y las expectativas de la música que se vienen en los próximos años van a ser totalmente distintas a las que estamos viendo hoy pero les repito una vez más a partir de hoy, 2020, en adelante ser un buen músico ya no va a ser suficiente Lo que nos da la música es 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 que nos da 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 música es que nos